La cadena de supermercados Lidl ha retirado de sus tiendas unos amplificadores de sonido que se vendían como audífonos, unos productos que de esta forma están desaconsejados por las autoridades sanitarias. La empresa alemana, que no se ha pronunciado de momento, los ha retirado después de una denuncia presentada por la Organización de Consumidores Facua ante la Agencia Catalana de Consumo porque pueden suponer un riesgo para la salud de las personas con escasa audición. Tras la denuncia de Facua, la Agencia Catalana de Consumo ha ordenado la retirada del producto precisamente por publicidad engañosa porque puede inducir a error al consumidor en la medida en que los amplificadores de sonido no están destinados a personas con problemas auditivos.